La versión de 1939 fue dirigida por los regimontanos Alejandro y Marco Aurelio Galindo. Filmada en 1939, Corazón de Niño es una película que soporta todavía una revisión ahora en el siglo XXI. El sentido de que era una película cursi se va perdiendo. Pero pasamos a leer ahora una cinta en la que se nos están dando algunos planteamientos sobre el momento en que fue filmada. No solo sobre la novela en la que se estaba basando. Quizás un detalle interesante para esta adaptación es que se olvidaron de la novela. Aunque tenemos ahí los pasajes, tenemos los puntos argumentales básicos de la novela. Pero nosotros estamos viendo la película. Se nos ha quitado la atmósfera original de la novela, pero no se le ha dado una específica. Y nosotros estamos viendo nuestro mundo, estamos viendo nuestro país. Y estamos viendo algo que quizás quedó en el pasado, pero que en cierta manera se nos está señalando que conviene retomar. Por un lado, la figura del maestro, por el otro, la figura del director, elementos de autoridad moral sobre los niños y que los niños estaban obedeciendo. También nos permite entender la relación padres y escuelas. Estos son algunos de los detalles que hacen que Corazón de Niño se vea, se revise y se actualice. Debemos quitarnos el prejuicio de que por estar basado en la novela de Edmundo de Amichis es una cinta cursi. Tendríamos que preguntarnos entonces si no será necesario aceptar ciertos elementos de cursilería para poder revisar desde otro ángulo las cosas. Y entonces Corazón del Niño nos permite revisar nuestra vida cotidiana. Después de tantos años de haber sido filmada, Corazón del Niño sigue diciéndonos muchas cosas. En 1962 se filma una segunda versión de la película Corazón del Niño. En esta segunda versión, dirigida por Julio Bracho, se trasladan las acciones a México. Se ubica en Taxco. Y creo que ese fue el principal error de esta segunda versión. No se contó con la sensibilidad de una concha urquiza, más la inteligencia y el compromiso social de Alejandro Galindo y Marco Aurelio Galindo. En esta segunda versión, la adaptación corrió a cargo de José María Fernández Unzahín y Julio Bracho. Sin embargo, eran dos figuras que podríamos señalar totalmente opuestas en el plano intelectual. No conservaron los nombres originales de los personajes de la novela, como sí lo hizo Alejandro Galindo. Los mexicanizaron. Ahora van a llamarse Agustín, Anacleto, Atilano, Amado. Y desde ahí, nosotros estamos viendo que la película se va a ir hacia los clichés. ¿Por qué? Porque se está partiendo de que si es en un medio rural y si es con una clase social baja, entonces los nombres van a estar lindando entre lo chusco y... Todos ustedes saben que el otro día mi hijo insultó al señor Cordero y a Juanito, llamándolo hijo de mugroso. Quiero pedirles al señor Cordero y a Juanito que perdonen a mi hijo y a ti, Amado, que les pidas perdón en presencia de todos tus compañeros. ¿Yo, papá? Pídales perdón, don nadie. Y sepa usted que el trabajo no ensucia, sino el noblece. Déles la mano y pídales perdón. Perdóname, Juanito. ¿Y usted, señor? Por lo que dije de usted. Mi papá y yo te perdonamos. A mí me apena que Juanito venga sucio de la herrería, porque me ayuda en el trabajo. Pero desde que murió mi mujer, estamos solos y... Ya el señor Linares lo dijo muy bien. El trabajo no ensucia, sino en noblece. Las historias que nos va a presentar serán básicamente las mismas de la primera versión, pero con ligeras variantes. Por ejemplo, vamos a contar, obviamente, con la historia de Enrique, que es el Julio Novello de la primera versión. El niño que hace la tarea de su padre durante las noches. Vamos a contar también con la historia del niño que va hasta la capital para cuidar de su madre, que había padecido un accidente. Pero que por un error, él se dedica a cuidar a otra señora. Estaba vendada totalmente y no la podía identificar. Y finalmente, cuando se entera del error, pues ya no puede separarse de la otra señora a la que cuidó. Entonces, la película en esa segunda versión se va por una línea totalmente melodramática que pierde la esencia de lo que nos estaba contando o de lo que quería contarnos. Además, el protagonista fue Ignacio López Tarso. Y acartonó mucho el personaje, porque no le dio una ubicación plena. Lo mismo que el director de la escuela, que en este caso fue interpretado por Enrique Lucero. Entonces, nos quedan muy frescos los personajes de la primera versión. Y seguimos revalorando esa primera versión. Y resulta que ese tintero fue fabricado por su padre, que no estaba en los Estados Unidos. Estaba en un centro penitenciario. Y lo corrobora cuando el padre le regala un tintero exactamente igual. Ese es, insisto, el punto más interesante dentro de esta segunda versión de Corazón de Niño. En esta segunda versión, hecha en 1962, con un periodo presidencial que también manejó mucho el ámbito popular, como fue el periodo de Adolfo López Mateos, también se está en la etapa final de este periodo. Y aunque fue en la etapa presidencial de López Mateos cuando se instauran programas como los libros de texto gratuitos, resulta que en esta película no se toman en cuenta esos elementos. De tal forma que la primera versión sí podemos adecuarla a los lineamientos que se estaban dando en el ámbito cultural mexicano dentro del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Pero en la segunda versión no se encuentra esa relación, aunque tenían muchos más elementos para poder establecerlos. Al perder un poco la perspectiva en la segunda versión, nos quedó solamente una película melodramática. Ya no nos dieron esas lecciones morales que, en el paso del tiempo, hablar de lección moral tendría que referirse también a un principio de lecciones de educación cívica, que es la que nos está ofreciendo Alejandro Galindo. Y ahí sí identificamos plenamente las temáticas que Alejandro Galindo desarrollara en los años 40. Les agradecemos, se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y en correo electrónico. Hasta la próxima. Gracias.